Si mis lágrimas fueran de vidrio Ya tuviera mi cara cortada Tú me hiciste llorar muchas veces Dejando así mi alma destrozada Si es que el vino aliviara mis penas Yo tomara de noche y de día Pero veo que entre más me emborraché Doy motivos para que te rías No te olvides que todo se paga Lo que siembras seguro cosechas Conmigo sembraste tus mentiras Ojalá y se conviertan en penas No te daré el gusto de verme llorar más lágrimas por ti Ay, de lo que te perdiste estarado Tus problemas ya no me interesan Mucho menos lo que estás haciendo Dale vuelo mi bien a la isla ya Que yo sé que es lo que estás queriendo Vuela, vuela y no te detengas Y olvida que un día me tuviste Deja que mi alma sola se cure Recordarte ya no tiene chistes No te olvides que todo se paga Lo que siembras seguro cosechas Lo que siembras seguro cosechas Conmigo sembraste tus mentiras Ojalá y se conviertan en penas Ojalá y se conviertan en penas